El periodismo tiene cosas para aportar y las tuvo, digamos, en los años de la dictadura, por supuesto en condiciones absolutamente distintas, donde, digamos, el oficio periodístico, en el caso mío y de algunas otras personas que están aquí presentes en la sala, como el caso de Lila Pastoriza, estaba puesto al servicio de una militancia política para investigar los crímenes que se estaban cometiendo en ese momento. Participamos en una red de investigación y difusión de información que fue organizada originalmente por Rodolfo Walsh, con básicamente dos instrumentos. Uno era la agencia de noticias clandestinas, ANCLA, que, digamos, enviaba información a los medios, a los grandes medios nacionales e internacionales. Digamos, los grandes medios argentinos fueron cómplices de la dictadura y fueron partícipes del sistema de la represión. No porque hayan matado gente con sus propias manos o hayan participado en los grupos de tareas, aunque en algunos casos ha habido periodistas que han participado en grupos de tareas, sino porque, a sabiendas de que estaban mintiendo, difundían la información tal como la manipulaba la dictadura militar para hacer pasar por enfrentamientos los que eran asesinatos de personas que previamente habían sido detenidas, desaparecidas y torturadas. Para mi gusto, y creo que para el gusto de la mayoría, y no un problema de gusto, si queremos hacer la división tajante, bajo dictadura, o estás contra las dictaduras y eres periodista, o simplemente eres cómplice de ellas y lo que hace es panfleto, y eres cómplice de asesinato, y de todo lo que sabemos. La responsabilidad que nosotros tenemos es la de relato histórico, no porque la hayamos buscado, es porque lo que los historiadores van a buscar es los diarios, y cuando llegan a los diarios, cuando llegan a las publicaciones, no se ponen a escuchar audio, no se ponen a mirar videos, llegan a los diarios, llegan a los libros, llegan al papel, no va a morir el papel. Y bueno, y ahí cuando se entintan, se encuentran con lo que alguien escribió en qué momento, y lo contextualizan los historiadores, y nosotros tenemos cierta responsabilidad con ese relato histórico, aun cuando la verdad periodística no es ni la verdad oficial, ni la verdad jurídica, ni la verdad histórica. Todo el tiempo se habla en preciso atención contra el revanchismo, contra el riesgo al proceso de reconciliación nacional, es un discurso muy fuerte en Brasil todavía, entonces no es fácil de quebrar esto, yo creo que el periodismo tiene que llevar esto en consideración, para que establezca de verdad una comunicación con la sociedad, y no con sus pares solamente.